La tierra al sonoro rugir del cañón Señor patria, tus cielos de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el dedo del Dios escribió No has de usar en un extraño enemigo Profanar con su planta tu sueño Pienso patria querida, el cielo Un soldado en cada ritmo que dio Un soldado en cada ritmo que dio Mexicamos al grido de guerra El acero aprestad y el bridor Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Patria, patria, tus hijos te curan Exhalar, entusar a su aliento Si el clarín con su bélico acento Los convoca a lidiar con valor Para ti las guirraldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Mexicano servido de guerra El acero aprestad y el bridor Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Morena 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 Ando con el fútbol Morena, dobló benéjito en general, con los los míos a la faena con la regeneración vocal para lograrlo Se necesitan más potencia del elector Y se la patria recapacita y cuida el pueblo por tierra